Critican y critican y cuando me ven personal se van en Gálgara. Cero mames luhuen y chup grande y quiero Gálgara Cero mames luhuen y chuponne y quiero Gálgara Cero mames luhuen y chuponne y quiero proud على Ay, garatra, garra, rodado en una marmara Los hueros que yo pico van a to'a No Sharp se ganar valga La redundancia en esta vuelta no te salvará Agarra tu micrófonio y canta como Ana Bárbara Agarra tu micrófonio y canta como Ana Bárbara Agarra tu micrófonio y canta como Ana Bárbara Fumaron los Malbury 20.000 pesos de hierbas Eso que llegaron mas seria que la sierva Ella una montra, con la lengua una bálvara Agarra tu micrófono y canta como Ana Bálvara Cero mames, luces, ni chucas, ni quiero gálgara Cero mames, luces, ni chucas, ni quiero gálgara Por la culpa de los cuartos, las mujeres me hacen gálgara Por la culpa de los cuartos, las mujeres me hacen gálgara Me dijo, se quiere ropa barata para ir al link Me metió en aloiga, tus cincuenta mil Yo le compro lo que sea, porque lengua no me faltará Son dos horas, que dura siendo gálgara Fiji J. José Cero mames, luces, ni chucas, ni quiero gálgara Por la culpa de los cuartos, las mujeres me hacen gálgara Por la culpa de los cuartos las mujeres me hacen algar A los internacionales que me están tirando Les respondo cuando compren un chiro Porque ya nosotros vamos por el corbillón Por más que mamen y chupen no le vamos a hacer coro Cha, 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 el W, W, W Hagan algar Coño, tienen talento Pero no es para cantar Es para Ya, a la fucker en la building Radio Station